3, 2, 1, tiempo Hermano, voy a reventar tu cuerpo Te lo digo, por cierto, chico Después de esto te arrepiento La tensión después de muerto La tienes tú, hermano, yo la clavo en Tata U Tengo asistido, hijo de puta En esta mierda estrupa contra el hijo de puta de HQ Pero el cabrón sí que te envenena con tu puta Lo siento, loco, que vas a contar Piso tu cabeza hasta el momento que dejes de llorar Corra, que estoy afrancando los ojos Pero tu visión no es óptima Lo siento, que me estás contando, estás fallando Yo te voy preparando y mataste con mi lógica Hermano, que te calles, compadre Que si te digo no me lajes, pues ya está la santa El me dice de Ice Cube Y él es un jugo de hielo como su Tu patas con fanta, nada más Hermano, no llevas ni nada más Irrón, ni nana, ni caza ya Yo te cazo ya, chabón Hermano, yo tiro mi papiesta Y tú este tiro nunca lo vas a encontrar Sabes que yo soy el mágico Eres un rollballer Pero también es cojete de plástico Lo siento, loco, que me estás contando Lo que me dice Tú tienes una lanza, pero creo que no existe Lo siento, zorra, no tienes razones pa' ganarme Tengo un motivo solo pa' pisotearte Sabes, estoy ato de mierda Claro que te puedo, estás bajando mi montaña Pero te he quitado los frenos Que te calles, marijona Si Mahoma no va a montaña La montaña y la Mahoma No, 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 no Así que tú perfeccionas Te digo palabras raras, desentonas Tú detonas Como la bomba de este guijandista Tú quieres temer a una conda Que a rompear a hacer pista Tu mierda está demasiado pista La mía es mi vacío Y suena en cada pista Loco, que me estás contando Estás sufriendo Hoy la bomba está viendo en el aeropuerto Lo siento, que me estás contando Rampo tu cabeza, la piso Y al final acabas volando En plan, abilón, tú dímelo Loco, te estoy cazando Estás llorando, cabrón Lo siento, porque yo sé que lo pillas Me pides que no te dispare Y al final acabas de rodillas ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Si bien! 11 12 3